Por mi parte voy a procurar ser breve porque lo importante es lo que hoy nos va a anunciar, lo que ha anunciado ya, lo que nos va a confirmar el presidente y CEO de esta compañía, Drylock, que como él mismo ha subrayado, es una persona que nos conoce porque es la tercera decisión, la tercera inversión que realiza en nuestra tierra y por lo tanto es un adecuado testigo de las condiciones y las circunstancias que Castilla y León ofrece para este tipo de inversión. Una inversión importante, una inversión inmediata, que él ha cuantificado en más de 45 millones de euros. Yo puedo concretar todavía más que va a generar de manera también inmediata al menos 120 nuevos puestos de trabajo en la industria, en Segovia, estamos hablando del polígono industrial de Ontoria, vecino a la capital segoviana. Me resta significar que Drylock es una multinacional belga, estamos hoy en Cele, que es precisamente la ciudad donde tiene su cuartel general. Quiero agradecer al alcalde de Cele que se haya acercado a saludarnos, igual que a representantes de los inversores flamencos interesados en las oportunidades de inversión que ofrece Castilla y León. Fue precisamente hace unos meses, en noviembre del pasado año 2017, cuando en una jornada en Bruselas de presentación de ese conjunto de oportunidades, se comenzaron a concretar los detalles de esta inversión. Una inversión de una multinacional belga que, como todos estamos comprobando, es una multinacional que desde el año 2011 opera en el sector de la fabricación de productos higiénicos absorbentes para el cuidado de los bebés, para el cuidado femenino, para el cuidado de las personas mayores y que está decidida a constituirse en una de las grandes marcas a través de un plan extraordinariamente ambicioso que marca el carácter emprendedor del patrón de la empresa que está poniendo en marcha desde el año 2011 un proyecto que a una expansión internacional que ahora les lleva a situar esta inversión en España junto con una innovación tecnológica constante que determina que está ofreciendo al mercado, que es un mercado muy exigente, un mercado global en el mundo pues productos cada vez mejores, cada vez mejores que los materiales, que son materiales más sostenibles que son materiales que prestan un mejor servicio a los usuarios, que son materiales cada vez más reclamados por los mercados, que también cada vez exigen unos materiales y unos productos más ajustados a las exigencias de la sostenibilidad y del medio ambiente En la cuantificado hablamos de una importantísima inversión teniendo en cuenta también la propia estrategia del grupo estoy absolutamente convencido, aunque sobre ello abundaremos ahora en la reunión de trabajo que vamos a tener que va a ser la primera de una serie sucesiva de apuestas que pueden determinar que efectivamente ese polo industrial en Segovia se constituya para el grupo en algo más que una fábrica de sus productos en Castilla y León estamos hablando seguramente de la sede industrial del grupo para contemplar sus necesidades y sus ventas en el conjunto del sur de Europa y por tanto nosotros le damos una extraordinaria importancia al tiempo que felicitamos al señor Van Menden, Malderen, Malderen, finalmente lo digo Malderen, por su proyecto, por las características de su proyecto por la velocidad de crucero de su proyecto al tiempo que le agradecemos esta tercera apuesta, clara, por Castilla y León pues yo quisiera significar que esto, y explica también nuestra presencia hoy aquí en Sele es un ejemplo de lo que desde la Junta de Castilla y León venimos haciendo en la que constituye una de nuestras políticas económicas más importantes que es la que se refiere a la captación de nuevos proyectos especialmente proyectos industriales para Castilla y León que la venimos realizando durante los últimos años y que ha sido especialmente fructífera en este año reciente 2017 en este momento en Castilla y León tenemos encima de la mesa aproximadamente 400 proyectos nuevos de inversión activos se trata de nuevas inversiones o se trata de ampliaciones de proyectos que ya fabrican en la comunidad autónoma hablamos de proyectos de fuera de España y también de proyectos procedentes de otras comunidades autónomas, 400 pues bien, de esos 400, el año 2017 fue un gran año para las iniciativas emprendedoras y empresariales en Castilla y León 259 de esos 400 proyectos se pusieron en marcha arrancaron, se generaron y entre ellos el que hoy nos trae aquí en el año 2017 en Castilla y León creo que esto marca una línea en la que queremos insistir y que además en este caso y con esto ya voy finalizando nos enlazan con un aspecto de la economía yo creo que muy interesante la que ha dado en llamarse, en Bruselas está muy de moda en todos los foros, sobre todo en todos los debates de las políticas europeas la silver economy, la economía de plata nosotros incluso la incorporamos en el año 2016 a un dictamen que defendimos, presentamos y que fue aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones de Europa al hablar de los problemas asociados a la despoblación a los retos demográficos y es que debemos darnos cuenta que algunos de esos retos demográficos por ejemplo los asociados al incremento del envejecimiento también conllevan oportunidades económicas muy importantes hablamos de actividades de las personas mayores al amor del ocio de las personas mayores pero hablamos también de servicios y de necesidades vinculados por ejemplo a su salud y a su higiene claramente aquí estamos hablando de una necesidad como son en muchos casos esos absorbentes pues vinculados a problemas de incontinencia o muchos otros problemas asociados al envejecimiento que por ejemplo les voy a dar dos datos determinan la importancia que este proyecto tiene una importancia también para nosotros y que además justifica plenamente la presencia hoy no solamente de la consejera de Economía que es la que está tutelando las relaciones para encauzar el proyecto, para facilitarle las ayudas para haber localizado el suelo industrial esa nave de 10 milímetros cuadrados que ya este próximo verano va a comenzar a producir en dos primeras líneas de producción pero que también nos acompañe el consejero de Sanidad miren, en Castilla y León y como prestación farmacéutica y por lo tanto prestación obligatoria dentro de nuestra cartera de farmacia para las personas mayores el año pasado se han dispensado 58 millones 58 millones de unidades de estos absorbentes individuales para incontinencia de orina dirigidos fundamentalmente a las personas mayores se han dispensado vía receta y por lo tanto con un pago público para aquellas personas que viven en su domicilio o bien a través de las residencias públicas y privadas para aquellas personas que viven en residencias y ha supuesto un gasto dentro de nuestro presupuesto de sanidad pues en el entorno de los 17 millones de euros estamos hablando por lo tanto de una partida muy importante de eso que se denomina la economía de plata la economía relacionada con las necesidades y con los servicios y con las aspiraciones de las personas mayores y eso le da además a esta apuesta por Castilla y León con esa visión de todo el cubrir el sur de Europa en la expansión internacional que se puede comprobar en ese mapa pues una extraordinaria importancia por eso hemos querido venir hoy a SELE hemos querido venir a certificar que se va a producir y que se está produciendo ya esa inversión que esa es una inversión que llega para quedarse y para crecer y fundamentalmente para darle la enhorabuena y también para darle las gracias a un empresario belga con visión mundial que por tercera vez apuesta por Castilla y León para nosotros es un orgullo y es también un ejercicio de autoestima cuando lo hacen ellos con visión del mundo es que nuestra tierra con sus personas con sus trabajadores, con sus responsables con representantes como Miguel Ángel González al que hay que agradecer un ejercicio de patriotismo que es el que hace con España y con Castilla y León pues creo que es una muy buena noticia que justifica más que de sobra nuestra presencia hoy en Bélgica nuestra presencia hoy en SELE nuestra presencia hoy en Drylook muchísimas gracias thank you, thank you, very much gracias gracias